Hay un libro sagrado que debes estudiar, está lleno de promesas que te ayudarán. En la Biblia mi amigo, de gran bendición, para que el hombre busque de Dios. Pon por obra su palabra y no te conformes, no más con oírla. Pon por obra su palabra, porque en ella, vida eterna encontrarás. Pon por obra su palabra y no te conformes, no más con oírla. La Biblia es palabra de Dios. Es el pan vivo que del cielo bajó, es la fuente que calma la sed. Es el bálsamo que cura todo dolor. Pon por obra su palabra y no te conformes, no más con oírla. Pon por obra su palabra, porque en ella, vida eterna encontrarás. Pon por obra su palabra y no te conformes, no más con oírla. Pon por obra su palabra, porque en ella, vida eterna encontrarás. Pon por obra su palabra y no te conformes, no más con oírla. Pon por obra su palabra, que en ella no te conformes, no más con oírla. Pon por obra su palabra y no te conformes, no más con oírla. Gracias.